Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el borde del Pacífico, en Lima, la capital del Perú. Hemos estado compartiendo con varias universidades, escuelas de negocios y fundaciones la importancia de la transformación digital en los negocios. Hemos tenido la oportunidad de compartir en la Universidad San Ignacio de Loyola, también estuvimos en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también, por último, en el Laboratorio Vialab, en la fundación, que está intentando compartir este conocimiento y democratizarlo con todas las personas. La experiencia ha sido buenísima, hemos encontrado a muchos emprendedores y empresarios que quieren transformarse digitalmente y decirte que hay una excelente oportunidad en este país para trabajar temas como inbound marketing y afiliación, donde muchísimos negocios pueden reinventarse y lograr llevar sus productos y servicios a un enorme número de personas. Así que nada, te mando un enorme abrazo desde Lima, la capital del Perú, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.